Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta es cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desinclavar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda subiendo escalera para subir a la cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!